Con respecto a Facundo Bagnis, ¿qué nos puede decir? Un monstruo. Todos los reconocimientos que se puedan hacer a sus logros creo que son completamente meritorios. Creo que es un ejemplo para todos los chicos deportistas seguir y que cuando uno, con sacrificio y con esfuerzo y humildad, se logran grandes cosas. Así que es un ejemplo a seguir, así que muchísimas felicitaciones a Facundo. Y bueno, también hemos presentado una ordenanza que pasó a comisión para que todos los deportistas que sean representando en la localidad, ya sea a nivel provincial, nacional o internacional, más allá del resultado que saquen estos deportistas, se hagan reconocimiento. Porque es un poco incentivar que los jóvenes se vuelquen a los deportes que sabemos todos los beneficios que eso trae. Así es. Hemos presentado una minuta de declaración para reconocer la trayectoria y los logros del joven amstronense Facundo Bagnis, que, bueno, como ya es de público conocimiento, ha logrado una medalla en estos Juegos Panamericanos. En realidad, estamos muy felices de que este joven haya tenido este logro. Como decíamos en la sesión, que además sea un joven de tanta humildad y que en todo lugar donde vaya, él diga que es un amstronense. Entonces, bueno, el reconocimiento para Facundo. Y también hubo, desde parte de otro bloque, una minuta considerándolo también un ciudadano ilustre, un deportista ilustre. Así que ambas declaraciones han sido aprobadas por unánime del cuerpo, porque consideramos que el deporte es muy importante y más cuando se empieza desde chico. También presentamos una ordenanza, ya que nosotros vemos que, yo decía un poco cuando armábamos la ordenanza, que Amstron tiene un sello propio con respecto al deporte, ya que en su escudo institucional, municipal, tiene los aros olímpicos, que no solo representa la unión de todos los continentes, sino también la pluralidad de los deportes. Entonces, es oportuno, consideramos que es loable, que el municipio instituya un día para el reconocimiento de todos aquellos deportistas locales que representen a nuestra ciudad de manera provincial, nacional o internacional. Que haya un día dentro del municipio, que lo elija a determinación, si quieren algún evento. El año pasado, recuerdo que se hizo cuando fue una de las festividades por el aniversario de la fecha fundacional de Amstron, para el 14 de diciembre, se ha hecho un reconocimiento. Bueno, que eso se instituya en la fecha que la municipalidad lo considera oportuno y se le haga entrega a cada uno de los deportistas de nuestra ciudad. Concejal, en el día de hoy, un reconocimiento al tenista Facundo Añi. Sí, la verdad que muy contento que un tenista de nuestra ciudad, un deportista de nuestra ciudad, haya conseguido una de las 15 medallas de oro que obtuvo la Argentina en estos Panamericanos de Toronto. Y una de ellas vino acá a Amstron. Cabe recordar que nuestro héroe Delfo Cabrera, que obtuvo una medalla dorada en un Panamericano, también aparte de la Olímpica, fue en 1951, pasaron 64 años y volvimos a tener otra medalla de oro de un Panamericano acá en Amstron. Así que, bueno, muy contento, muy merecido haberlo declarado deportista ilustre a Facundo. Así que, bueno, esto es un incentivo para demás deportistas, para que vean que se puede llegar con esfuerzo y trabajo, se puede llegar. ¡Gracias!